Hemos tenido reuniones debido a los dichos que han sucedido ayer, que son de público conocimiento, hemos tenido reuniones, hemos tenido llamadas telefónicas con la municipalidad también, y bueno, estamos en una situación cómplica. ¿Qué les han dicho desde el municipio y desde la empresa? Ah, el municipio siempre está dispuesto a trabajar a solucionar el problema y la empresa que no tiene dinero. A ver, nosotros hay dos frentes, para nosotros mañana es un término de conciliación obligatoria por paritarias que tenemos nosotros. Si no se resuelve a partir de la cero, seguramente tomaremos media acción directa. ¿Qué creemos que no va a suceder porque tenemos más o menos resuelto el tema de las paritarias o estamos muy cerca de las pretensiones? Eso por un lado, eso de los trabajadores, por un aumento de sueldo que realmente necesitamos y eso se termina mañana. El otro frente que tenemos es el tema de los dichos de la SAT, que no le alcanza el dinero para pagar los salarios. En esa situación puntual, que es la que hemos hablado esta mañana con la municipalidad y con la empresa, siempre nosotros estamos un poco cansados los trabajadores y la sociedad también debería estar cansada de la misma situación. Siempre en medio nosotros, los trabajadores siempre en medio, entre la disputa de la municipalidad y la empresa que no tiene plata. A ver, creo que esto hay que solucionarlo de una buena vez. Ya pasó hace dos meses, ya tuve un conflicto y siempre el hilo se corta por lo más fino, que son los trabajadores. A ver, nosotros vamos a tomar media acción, obviamente, si no nos pagan los salarios, porque es lo más lógico. Pero no deberían estar los trabajadores en el medio de esta discusión entre municipio y empresa. Eso lo deben resolver ellos. Pero, lamentablemente, nos mueven a nosotros para que nosotros tomen media acción directa y la sociedad es la más perjudicada. Si bien los trabajadores, nosotros queremos trabajar, pero que se perjudica el usuario y la culpa la tiene el gremio que hace paro y no es así. Resolver el conflicto es entre la SAT y entre la municipalidad. Nosotros estamos en medio de una situación que yo creo que ya a esta altura ya tiene que estar resuelta. Pero bueno, lamentablemente no es así. ¿En este último tiempo han tenido problemas a la hora de cobrar los salarios o se ha dado de manera normal? No, la verdad que en estos últimos dos o tres meses no hubo problemas. Cobramos en tiempo y forma, no hubo mayores inconvenientes. El tema es que toda la situación va llevando a que se vaya juntando descubierto de la empresa, según dice la empresa, se vayan juntando situaciones. La municipalidad que dice yo puse los subsidios que corresponden a mí y la nación... Pero a ver, son todos temas que no nos corresponden a nosotros como gremio o a los trabajadores resolver, pero lamentablemente repercuten en nosotros toda esa situación. Si la provincia, la nación o el municipio no resuelve tener los subsidios o no le pagan, no es un problema de los trabajadores, es un problema de la empresa. Y la empresa inmediatamente traslada esa situación a los trabajadores porque no le puede pagar el salario directo o indirectamente. La responsabilidad nos la pasa a nosotros y nosotros con nuestros trabajadores no podemos hacer otra cosa que tomar una medida de acción directa. Yo escuché por ahí a muchas personas que decían, ¿por qué no salen a trabajar y no cobran el boleto? Pero es ilegal eso, no se puede, porque si no sería fantástico como idea, pero no se puede porque es ilegal. Si no, haríamos de esa forma, saldríamos a trabajar sin cobrar el boleto, pero lamentablemente no se puede y es una buena idea, pero no se puede llevar a cabo. Así que vamos a tener que tomar una medida de acción directa en caso que sea así. Y lamentablemente para la sociedad, dejarla a pie una vez más sin nosotros tener el acuerdo, porque nosotros no lo que queremos es reclamar por nuestro salario. Nosotros trabajamos todo el mes para cobrarlo y la empresa es la responsable del pago del salario. Si la empresa no puede porque la municipalidad nació en la provincia, no es un tema nuestro, pero bueno, lamentablemente siempre repercute en nosotros.